Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón Eh, 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 Rafael, no es por ti, la papa es tan chica. Si vos te va a seguir cortándose la papa, no termina mal el plato. Señora, lo tiene que hacer usted, lo hace, eh. No, no, querida, yo cocine anoche, tengo la fritanga por todo un año, gracias. Eh, cuidado con Félix. Eh, eh, Félix, guarda que la salsa... ¿Qué? Buena. No, que se... Ay, qué haces, pibe, por qué sacaste tú al fuego? Eh, ¿por qué no ves? Estaba quemando todo. ¿Qué le pasa a usted, Félix? Usted está distraído, está con los pájaros volados, oye. Perdón, muy concentrado, no se lo ve, de ese inquieto y yo. Mago, hace bien marchar unos vermicheles al óleo y al escarparo, salen juntos, eh. Eh, eh, obvio, no hace falta que lo aclare, salen juntos. Eh, escúchame una cosita, señora, ¿qué le pasa conmigo hoy? No, porque resulta que ayer la pasamos bien, hicimos una dupla maravillosa, hasta me agradeció y hoy me trata peor que ayer. ¿Qué pasa? ¿Le volvieron loca las hormonas? Le pito que no soy impertinente conmigo, eh. Es que no entiendo, señora. Anoche estábamos un bárbaro y... Era anoche, era anoche, era una emergencia la situación de la cantina. Hoy es la vida, la vida cotidiana, común, la vida de todos los días. Eh, sí, sí. No entiendo, no entiendo, no sé qué partido está jugando, señora. No entiendo. Este es un barba azul. Una de blanco chenín. No, no, ese es para la mesa diez. El de la ocho quiere borgoña. Ah, claro, tenés razón. Ocho pesos y al borgoña. No, diez, sale diez, Juliansito. Acá tenés la lista, diez. ¿Aumentó? Ay, pero... Basileo, anotame dos a la catorce, aguas. Bueno, sí. ¿Qué pasa, Marito? ¿Te echaron fliegue a la cocina? Digo, ahora ha sido por calentón, ¿no? ¿Y cómo van las cosas ahí adentro, Laura? Bastante bien, gracias a Dios, Basileo. Parece que hoy va a ser un día más descansado, ¿no? Sí, y sabe que yo estaba pensando, no sería mala idea ir al cine ese que usted me comentó. Laura, ¿me lo dice en serio? Sí, en serio, porque me vendría bien distrarme un poquito, ¿no? Ah, pero no se va a arrepentir. Dicen que es estupenda esa película, la vamos a pasar bárbaramente. Sí, una joda bárbara, ¿no? Que hoy es un día bárbaro. Me voy a bañar. Sí, sí, bañate. Después voy a recoger mis cosas y me voy. ¿Para dónde vas? No sé, alguna pensión o algún hotel, ya veré. ¿Y no te puedes regresar a la casa de Maya? Lo que pasa es que ya abusé bastante de su hospitalidad. Bueno, si quieres te puedes quedar aquí en esta suite, ya esto está pago. No me parece lo mejor. Kari, quédate tranquila. Yo soy un buen perdedor. Y bueno, voy a bañarte. ¿O te incomodo? No. Mira, si tú quieres yo puedo salir a dar una vuelta. No, 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 en serio, de verdad. Mira, yo me puedo ir al lobby, me tomo un café y regresé. No, es que no hay ningún problema. Tranquilo. Bueno, Kari. Ah, sí. Utiliza el jacuzzi, es muy bueno. No, 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 no. ¿Qué? Ya va. Dime, ¿qué? ¿Quieres que te pida algo? ¿Algún jugo? Mirá que aquí el jugo de mango es pasable. Y bueno, con el jacuzzi y el jugo vas a ser nueva. ¿Quieres? No, no, gracias. ¿Hola? Sí. No, mi mamá no está, de parte... Ah, sí, ¿qué tal? Sí, mi mamá estaba esperando su llamado. No, claro que no era un autorrobo. No, ¿qué se piensa? Bueno, ¿cuándo vamos a cobrar el seguro? Ah, bueno, listo, yo le aviso, gracias. Ah, una pregunta. ¿El seguro de las joyas también lo vamos a cobrar? Ah, bueno, perfecto. Gracias, chau. ¿Aló? Víctor. Sí, soy yo, Rolando. No, 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 todavía estoy varado aquí en Buenos Aires. Mira, necesito que te vengas para acá, urgente. No importa. Deja todo lo que tengas que hacer y vente para acá. Mira, escucha bien claro lo que tienes que hacer cuando aparezcas aquí. Quiero que me digas la verdad. Si vos pensás que yo estoy mal, criticame, criticame. Si quiero que seas un crítico de cine, que me digas la verdad. Quedate tranquilo. Si estuviste viril, mirá, apasionado, potente, bárbaro. Ah, Marcelo, ¿y vos? ¿No querés probar? No me toques, no me toques, no sé cómo es. No soy un degenerado. No sé cómo es, me toques. Bueno, 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 bueno. No, 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 él está por otras cosas, él está por otras cosas. Yo estoy por otras cosas, ¿me escuchaste lo que te conté? Eh, pues sí, estaba concentrado, pero más o menos, ¿lo de Maya? Lo de Maya, lo de Magia, lo de FF, lo de Félix Figueroa. Para mí me lo dijo para probarme. Ah, para, ah, para, para probar. Claro, claro. Yo ves que no sé si hay una cosa, de la uvita. ¿Viste que cuando la uvita viene? Yo no entro ahí. Hay una cosa, no, que te quería decir. Eh, Archie, justo en la uvita hay una que se cae y cae sobre los senos de ella. No sé si quedó, a lo mejor quedó un poquito zafado. No, no te preocupes por esas cosas. Yo lo arreglo después en el doblaje. Igual lo que vos tenés no pasa por cómo actúas. Me van a poner música, todo ritmo, profundo. No hay que pasa por otro lado. Vos tenés una cosa especial. ¿Por dónde? Magia se llama. Magia. Totalmente, magia, magia. Magia, magia. Es verdad que estás un poco tenso todavía, pero tenés un gran potencial. Si no estudió teatro, ¿no? Lo que ustedes me dicen, en serio. Yo me quedaría horas mirándote. ¿En serio? Yo sé que vos te quedaría horas. ¿Qué hago con Maya? ¿Qué hago con Maya? Me acabo de decir que le llaman magia a lo que tengo. Magia, magia. Eso tengo que ser, magia. ¿Qué es lo que tengo yo? Buenas. Sí, buenas. ¿Qué tal? Hola. Mire, traigo esto porque necesito venderlo. Quiero ver si me dan algo, porque si no, directamente me las quedo. Mire, ¿qué le parece? Mire. No, parecen buenas, pero tenés que ser mayor de edad para venderlas. Sí, está bien. ¿Está bien qué? Está bien que sí, soy mayor. Bueno, mostrame tu DNI. No, ¿sabés qué pasa? Que no lo tengo porque no tengo lugar donde ponerlo. Entonces no lo traigo, soy indocumentada. Bueno, pero vas a tener que ir a buscarlo porque sin el DNI yo no te puedo comprar nada. ¿Sabés qué pasa? ¿Viste el puente de la Noria? Mira, yo vivo ahí pasando 50 cuadras y para la derecha son 7 en total. Entonces yo no puedo pasar con todo esto por ahí porque me pueden robar. Me ponte la Noria, sí. Aparte vos mírame. Mírame, mírame bien. Sí. ¿Vos pensás que yo puedo ser menor? Bueno, veamos a ver qué tenés acá. ¿Qué? 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 ¿Qué?